¿Hola? No, no. Soy bastante estándar para todo. ¡Ajá, Freezy! Tío, ¿por qué entro y escucho y digo unos huevos grandes? O medidas estándar. Porque aquí se habla de cosas importantes. No le pega tener una polla grande, le pega medio. Es decir, Luzu, si tú te agachas y te asumas a una vez, las mierdas. Ve los huevos colgando. A ver. Yo estoy entrando también en el jueguito. ¿Luzu sí o no? No. No va a responder, ¿eh? No sabe, no responde. La respuesta es exactamente lo que te estés imaginando. Te la cambio, porque veo que esta te incomoda. A ver, hazme otra. ¿Te has mirado el ano alguna vez en el espejo? ¡Ay, qué puto! ¿Cómo que asco? ¿Pero cómo que asco? Porque puedes tener una fisura o algo así, hay que mirarlo. Nunca he tenido problemas en el ano. Responde, ¿te has mirado el ano en el espejo alguna vez al ducharte? Responde. ¿Qué puto asco? Responde, Luzu. ¡Vamos! ¿Dónde nos quedamos? Menos mal, ¿eh? Menos mal. Chaval, imagínate. ¿De empezar de cero? No llegamos nunca. ¿Qué recuerdo? Acabo de empezar, estoy de mala hostia. No me lo puedo creer, de verdad. Oye, supuestamente han mejorado cositas, ¿eh? Porque han ido sacando datos. Veremos. ¿Tú crees? Sí, algunos ya te han hecho. Nah, esto no lo pasamos. Va, aún me quedó. Cuidao, cuidado. Ibai, Ibai, Ibai. Ibai. A ver, que alguien recoja el despojo. A ver, por aquí. Perfecto. A ver, esto mucho viene dejar unos días, porque así se ha comido toda la mierda de bugs. La otra gente que estaba jugando. Ya, eso sí. Y ahora nosotros llegamos. Hablando de mierda, Luzu. ¿Qué te va a decir? ¿Cómo cagas? Discúlpame. Pídeme perdón por esta falta de respeto tan gratuita. Va, 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 va. No, no, no que tú eres mierda, sino que te quería preguntar algo. Me hubieras preguntado sobre mierda. Correcto, pero cuando quieres responder, paso. Uy, vuelve, 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 vuelve. Bueno. Broma, broma, bromita. No, 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 no. Recojo, te recojo. No, no, pero no tiré, no tiré, no tiré, no tiré. Parad, 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 parad. Bromita, ¿no? Bromita. A ver, recojo. No, 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 no. No era bromita. O sea, era... A ver, recojo a otro. Recoge, recoge. Recojo, recojo. Ahí está. Vale. Falta, Ibai. Perfecto, va. Vale. Aquí, aquí, aquí. Claro, me voy a hacer un caso de mierda, Auron. Venga, al saco. No, 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 al palito, al palito. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no. Recojo, recojo. ¡Ah, no! Uy, uy. Recojo, recojo, recojo. Ya está, ya está. Recogemos, 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 recogemos. No, 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 no. Es que me empuja. No, pero... Pero... ¡No! A ver, ¿y por qué no saltas al saco y desde ahí...? No llegó, creo, eh, del saco. A ver, ¿seguro? A ver, a ver. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Saltamos! ¡Recojo! ¡Uy! ¡No! No, voy recogiendo. Es que es imposible, tío. Cuando intentes sacar a otro... Vale, a ver. Vale, ya está, ya está, ya está. Quietos, ahora, quietos, quietos. No, 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 no recoge, aún no recoge. Recoge, aún no recoge. Vale, mira, mira, tío. ¡Guau, hasta el torredito! Mira, 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 mira. En verdad, así, eh, casi. Ahí, vai, vale. Vale, ya está, ya está. No, eh. No, eh, a ver, ¿qué coño ha pasado por aquí? Han tocado cosas, eh. Recojo, recojo. No me puedo creer que fuera dos segundos. Dos segundos, tío. Ayuda, ayuda. Recogerme, recogerme. Vale, vale, ahí va. Hostia, pero... Pero estoy debajo. Me ha empujado. Vale, estoy, estoy. Si te has parado, no he hecho nada. Recojo, recojo, recojo. Recojo. Ahí, ahí, ahí. Va, va, va. Ibai, sube, Ibai, sube. Muévete, Ibai, un poco. Sí. Perfecto, ahora sube. No, es que no podemos porque la cadena está entre la viga, tío. Ahora estoy arriba, ¿vale? No, no. Me he caído. De verdad, es mejor que nos tiremos. Sí, sí, venga. No, 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 no. Sube, 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 espérate. Recojo, recojo. Estamos, estamos, estamos. Recogemos, 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 recogemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Auno recoge, ¡Auno recoge! ¡Luzu, aguanta! Mira, ahora todos colgando de Luzu, eh. Qué bonita es la vida. Colgado en mi brazo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Recojo, recojo, recojo a Auron. Vale. Bien, bien. Sí, sí, me ha asustado, por eso digo, la he tenido que coger. La he tenido que coger porque me ha asustado, ¿sabes? Pensaba que había pasado grave. ¡Ascensor, ascensor, ascensor! Perdón. Las niñas son las peores. ¡Vámonos para arriba, azul! A ver cómo va la barra. Me ha gustado, me ha dado miedo. Sube, sube, sube. Ojalá pasa los hendras o alguna cosa importante. Normalmente no se va a llamar. O sabe que es en directo. Pero sí, por si acaso. Da igual el juego que nos pongan delante. El 1, 2, 3, no caña, eh. No, 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 eso es tira lo seguro. Sí. La vieja confiable. Sí, sí, en plan chulo. Ahí va. Nada, nada, volando. Flying. Si miras para abajo, impresiona, eh. En verdad, hemos... En verdad... Sí, cuando estemos arriba de todo eso, nos tiramos. Vale. Let's go. Químicos. Caja. Caja de Amazon. Eso, eh. Químicos. Let's go. Ay, ay, vale. O sea, ole in, eh. Y ahora trampolín. Let's go. Nos fuimos. Hostia. Aquí... Ay, ay, he subido, he subido. Ay, ay, ay. No, no, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Qué más queso es algo raro. Vale. Arregla. O sea, la mierda roja, ¿no? Con tenedor. Venga. Vamos. Qué bien. Palito, palito. Fácil esto, facilito. No, rápido, hazlo con el shift. Con el shift, eso es. Full jugón. Cuidado, cuidado. A ver. Cuidado, salto. Ay, 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 ay. No, no. Buena, 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 buena. Recoge. Ahí está. Recogemos la basura. Izquierda, izquierda, izquierda. No, esperamos, esperamos. Izquierda, izquierda. Rápido, rápido, rápido. No, esperamos. Cuidado. Vale, vamos. Vamos para arriba. No, Ibai está ataca. Ibai. Ibai. No, no, no. Hasta arriba, chavales. Hasta arriba. Hasta arriba. O sea, que te he pillado. Joder, Ibai. O sea, que te lo ha pillado. Atravesando el… Ibai, de nuevo. Ibai, de verdad. Ibai es el caballito blanco infinito. Oye, oye, que me lo digas tú, que te llaman el caídas, tío. Esa cosa. Oye, Ibai, o sea… No llegamos, no llegamos, no llegamos. Uy, uy, uy. Y ahí colgando eres tú siempre, Ibai. De verdad, es que te llaman el paracaídas. Luzu siempre estás ahí. ¡Para, púrpara, púrpara, cagones! Que te para la caída a ti, quieres decir. Hostia, catapulta. ¿Botón? ¿Botón? ¿Catapulta? ¿Catapulta? ¡Oh, tío! Volvemos, volvemos. Volvemos, 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 volvemos. ¡Ah, que hay que girarlo! ¡Ah! Hay que girarlo, vale. Hay que apuntar hacia la otra, fijaos ahí. Vale, 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 vale. Para, 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 para el axo. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Ahí. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Claro, tiene sentido. Hostia, vamos a ir muy lejos. Que lleguemos a la plataforma. ¡Llego, llego, 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 llego! Hostia, mira, mira, mira. ¡Recogedme! Espérate, que hay pinchos. Que no caemos todos, que no caemos todos. Vale, vale, ahora, ahora. Cuidado, pinchos, pinchos, pinchos. ¡Ahora, sube, axo! ¡Cuidado! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, Ibai, Ibai, Ibai! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hombre con menos capacidad de supervivencia? Mira, tío, lo tuyo… Mira, en serio, que me da una gaviota a la cabeza, ¿sabes? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? El juego está raro, ¿eh? Con el parche. ¿Qué pasa? Oye, de verdad. Oye, de verdad. A ver, amigos. ¡Al puto palo! ¡Ay, no! ¡Ayuda, ayuda! Me he caído, he tropezado. Luzu, Luzu, que estoy abajo. Venga, grande, Luzu, grande. Grande, Luzu, grande. ¿Cómo? Luzu, alguien me lo tiene que explicar. Venga, grande, Luzu, dale. Voy, 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 voy. Ahí, ahí. Hasta abajo, vamos, hasta abajo. Venga, al palo, al palo. No, al palo. Oye, que le he dicho ir al palo. Oye, recoge. Oye, ¿podemos llegar hasta la plataforma con el salto? Oye, palo. A ver, pero tenemos que llegar varios. Palo, palo, palo. Ya está, ya está, ya está. ¿Vale? Vale, vamos a pillar a Ibai. Venga, ya está, perfecto, va. Todos juntos y otra vez palo. No, no. Plataforma, plataforma y palo. Plataforma y palo. Ahora, palo, palo, palo. Palo, 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 palo. Bien, bien, bien. Escalera. Cuidao, cuidado, cuidado. Ibai, 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 Ibai. Ibai, 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 Ibai. Ibai, Ibai. Ibai, Ibai. Ibai, Ibai. O sea, recogednos. Vale, voy, 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 voy. Me estoy unida. Vale. Uy. Os han dado una hostia. Me jodas. Joder. Es que no. A ver, os recojo, os recojo. Espérate. Sube y arrastranos. Vale, va, va, va. Sube y arrastranos. Venga, va para arriba, va para arriba. Vamos para arriba. Quietos. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Yo no he sido, eh! ¡Pita de mierda! No, ¿qué haces, Ibai? No he coge, Ibai. No he coge, Ibai. No he coge, Ibai. No he coge, Ibai. Vale, Ibai, ¿estás arriba? Recogedme. ¡No vayas por la escalera! Tengo el balanceíto de la cobra, eh. El balanceíto de la cobra. ¡Que te la hago, Islay! Vale, yo me agarro. ¡Hasta luego! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, no, no! ¡Grande, eres de Weilley, es de Mds. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué piso, eh! ¡Estamos, estamos! ¡Ah, no, no! ¿Que subes más o qué? No sé, yo no me suelto, eh. Vale, sí, sí, aguanta, aguanta. lo 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 el templo de temple claramente esto lo giramos para allá y a chupar y a mamar vámonos vámonos oye nos hemos salto un truco de colchonetas verdad no no equipo sí pero no pero en plan bien no sé cómo grande matilu esos 26 mechicitos a pesar de las barrabasadas no haría esto con otras tres personas que no fueran vosotros grande luz te queremos gracias cuídate mucho queremos luz y hay que hay que esperar qué locura es esta tío vale esperamos esperamos vale aquí esperamos ahí está bien esperamos esperamos ahora saltito bueno saltamos aquí vale muy bien que la tenemos aquí en la tenemos aquí delante no no pases todavía esperamos esperamos hasta que no esté hasta que no esté la piedra no se salta y ahora aquí vámonos qué buena espectacular espectaculares a la primera tío espectacular así de a gusto cuando no se cae luz pues eso ya es que el uso tío porque eres un crío que tiene toda la vida por delante porque si no me resultaba de una manera que se te acababa a ver qué hay aquí va a ver lore 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 hay que ver el lore sí sí gran historia muy bonito y sale las ocho puños que luz le metió a esto quieres que eres padre y es padre y encima de su padre tío es como amenazar a tu hijo tío a ver y le falta un poquito si le falta un poquito creo no no los mocos no vale y ahí vamos bueno y ahí y recoge escombros vale y ya vamos let's go ostia pero ahí a la derecha no 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 recoge vale recogemos y no vale no hay que correr chavales con carrera yo creo no venga una dos tres bien 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 vale vale quietos vale ahora ahí una dos tres bien increíble no no lo de luz huyendo más rápido cuidado 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 ahí está lo del uso macho es que salta cuatro veces tú que es esto a ver es que lo del uso saltando donde no es que es bueno ahora y otra y ahora trampolín a lo que tenemos enfrente ahora no 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 llegamos no llegamos no ha pasado nada lo hemos hecho muy bien bien noche noche no oscurece no no esto que es para niños o que vámonos vámonos no lo puedo creer no lo puedo creer fuego dos hielos dos fuegos hielo fuego 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 hielo para allá y lo hielo hielo que yo no era y yo estaba parado a ver hielo 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 fuego no ahora fuego ahora que juego fuego hay 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 el fuego te recojo luz joder me muero me muero ahora hielo ya está no 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 y ahora que viene ahora hielo hielo vale oye de verdad no saltai ni una cabrones fuego mente espérate recogemos al unzu espera recobar al unzu estoy recogiendo al unzu ahora vale fuego fuego y hielo vale joder espérate que hay que recojar al unzu tío ¡Salto qué coño es! ¡Ten todo abajo! Bien. ¡Salto antes! ¡Carro, carro! ¡Carro mato! ¿Vamos a bajar la cuesta? ¿O qué va a ser esto? Sí, ¿no? Ahora, a ver... ¡Ojo, ojo! ¡Pasan cosas, pasan cosas! Sí, están pasando cosas. Es un trampolín. Es un ascensor que nos lleva... ¿A dónde? ¡Oh! ¿Va a haber que agarrarse o cómo va esto? No sé, me da miedo, ¿eh? Me da susto. Está todo bajo control. Todo bajo control. Me da susto. Tu, tu, ru, tu... Creo que hemos llegado, eh. Sí. Vale. Nada. Taaahy, a ver. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos cojones? Un momento. Arriba. Va. ¡Vale, ahora! Vamos. Ahí vamos. Y ahora, a la derecha... ¡Ahora! Bien... ¡Guau! ¡Increíble! Y esperamos, esperamos. Esperamos y estamos, ¿no? Y después a la cama elástica. Nos lleva, ahí está. ¡Ah, adelante! ¡De una, de una, de una! ¡Bien! ¡Otra de una! ¡Otra de una! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy, uy! ¡Puedo subir arriba, creo! ¡Casi barriga! ¿Volvemos y pillamos barril? ¿Volvemos y pillamos barril? Aquí estamos bien, ¿no? Vale, venga. Perfecto. ¿Shift chulo? Yo le meto shift de chulo, ¿eh? Venga, va. Va. ¿Tú qué prefieres, Ibai? ¿Pasar por un barrio chungo o dar más vuelta? Depende del dinero que lleven. O sea, barrio muy chungo y te ahorras pendejo. Depende de si vas en coche o andando. No, caminando, ¿eh? Nada, nada. Yo doy vuelta, doy vuelta. Doy vuelta. Axon, vuelta de manual, ¿no? ¡Vueltecita, vueltecita! Sí, sí, sí. Claro, quiero volver a casa. Que se está poniendo la cosa muy mala, ¿sabes? Sí, que te piden un cigarro y te la pierdas. Te piden la hora. Te piden la hora de vuelos inmóvil. Va, ¿eh? ¡Hostia! Vale. ¡Ya! Hay que ir por la pala. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Uy, pero sale bien, sale bien, sale bien! ¡Hostias! Axofer. Aguanta, 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 aguanta. Subete ahí por tu vida. Vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! Espérate. Estiro, estiro. Bueno, bueno. ¿Y ahora cuando venga, eh? ¡Hostia! ¡Ya! Espera, 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 espera. ¡No, no, no! ¡Luzu! ¡Luzu! ¡Estoy volando! ¡Luzu de verdad! ¡Luzu! ¡Luzu de verdad! A ver. ¡Lamentable, tío! ¡Absolutamente lamentable! ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde estamos, tío? ¡No! Más arriba. No, no, más abajo, más abajo. ¡No, no! ¡Joder, que estamos arriba! Que nos hemos caído aquí delante. ¡Joder, en serio! Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Que le haga uno. No, no, no. Os digo cómo lo tenemos que hacer. Mira, mira. Yo no sé que tres estaría guapo, pero no, ni de coña. Vamos a hacer... Espera, espera. Hacemos como si a tu cuatro, ¿sabes? Un segundo. No, no, no. Desactivad, desactivad. Un momento. Borra tu cuenta. ¿Ah, sí? Y entonces, ahora... Vais a ir... Mmm... Eh... A ver. Mira, no, no. Vamos a ir en las cuatro. Uno lo hace bien y otro lo hace mal. Claro, eso. Y luego va para atrás, eso. Y luego borra para atrás y ya está. Pero ven conmigo, Luzu. Vale, eso, eso. Vamos así, vamos así. ¿Eso? Tú me vas tapando. ¿Se ha quedado una? No, se ha quedado una. No pasa nada, no pasa nada. La arreglamos, la arreglamos. No, pero no volváis para atrás. Un poquito desastre. ¡Ay! Claro, no volváis. Ahí trolleado, ahí trolleado. Volvemos. Yo tengo mi línea. No, pero aquí falta desactivar. A ver. Ahí está. Vale, vale. Ahora por el light, por el light. Desactivad por aquí, desactivad por aquí. Vale. Eso es. Muy bien, muy bien. Esa, muy buena. Bien. Ahora falta una. Vale. Esta, que la haga uno nada más. Mira, que la haga alguien. La acompañamos por aquí. Vale. Sí, salió al principio. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Y la primera. Activamos esta y a chuparla. Bien. Hostia, ¿y esa mierda qué? Y ahora. Facilita, pon ya esto. Vale, dale Luzu, dale Luzu. Aquí tengo esto. Bien. Bien. Muy bien. Ya todo recto, igual. Mira, hago esto. No, no, no. Es la tercera, Ibai. Es esta de aquí. Espera. Es esta de aquí. Ah, en la tercera. Es verdad, es la tercera. Tienes razón. Vale. Pues aquí paso y desactiva a alguien. Espera, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Se ha desactivado una. Vale. Espera. Oh, la puta. Vale. Ahí. Ahora es que desactivar. Perfecto. Esto. Fuera. Estas dos de aquí. A ver. Ahí. No, no. Eso está bien, Luzu. No, no, no. Al revés, al revés. Fuera. Espera. Ahora. Ahí. Bien, bien, bien. Vale, ahora. Se habrá creado, ¿no? Se habrá creado. A la derecha, creo, ¿no? Esto de aquí, puede ser. Aquí, aquí, aquí. Palo, palo. Ah, vale, vale, vale. Qué caos, tío. Lidio de mano súper simple. Odio esta mierda, eh, de poner las formas en las luces. Mola, tío. Eso fue ahí. Yo creo que es mi menos favorita. Tienes que hacer un esfuerzo. No, no, no. No, Auron aguanta. Auron aguanta. Auron aguanta. Auron aguanta, por favor. Ahí, ahí. Recoge, recoge. Mira, 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 mira. Vale, somos dos, somos dos. Recojo. Vale, aguanto, aguanto, aguanto. Me estáis apretando. Me estáis apretando. Recojo Luzu. Vale. Vale. Me he caído, me he caído. Me he caído. No puede ser. Por Ibai. Me estáis apretando. Ibai. Estoy subiendo, estoy subiendo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Vale. Voy. Otro, 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 otro. 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 Axo, Axo. A ver, estirame, estirame. Estirame. No me estás estirando. Ahora, no, 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 no. Es que me caigo. No me estás recogiendo. No. Me cago en la puta. Me estáis apretando. Oh. Recoge, recoge Luzu. Me cago en la puta, tío. Pero recoge. No, no. No me deja recoger, no me deja recoger. Espérate. Tengo que estar ahí. Ahora, 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 ahora. Ahora, ya está. Ahora, ahora. Subo. Pull. Luzu ni habla. Mejor. Vamos. Saltamos. Buena. Saltamos. Bien. Epa. Saltamos. Bien. Vale. Quietos. Ahí, 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 ahí. No pasa nada. No pasa nada. Vuelvo, 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 vuelvo. Recuperamos, vuelvo. Ahí está. Calma, eso es. Ahí está. Va. Una, dos, tres. Vale. Al calvo de delante. Esquivar, esquivar. Al calvo de delante. Calvo, no, no, al calvo, al calvo, al calvo. No, al calvo. Al calvo, al calvo, al calvo. Dale, Ibai, recoge, recoge. Ibai, tienes que recoger. Voy, voy, voy. Vale, sigue, sigue. Sigue. Le doy a la I, no hace nada. Espera, espera. Mantén, mantén, mantén. Prueba. Vale, vale, sigue. Muy bien, sigue, sigue, sigue. Sigue así. Sigue así. Sigue así. Sube. 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 Pero aquí le estás recogiendo. Le estoy dando a la E con toda mi polla. ¿Qué hago? Pero enfoca con la cámara. No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, de verdad, ¿desde cuándo este juego es tan duro, tío? Dale. Si era fácil. Era fácil. Sufre, vamos. Si era fácil, tío. Saltito. No, de verdad. Otro experiment para pasarnos el juego, tú. Saltito. Venga. Sin muritos. Saltitos. Eso. Saltitos limpios. Mira, mira, mira. Calvo, tíos, va. Calvo, tíos, va, eh. Vamos. Salto. Ahí. Vale, falta Luzu, falta Luzu. Ahí está. Salto. Joder, Luzu ni habla ni salta. Joder, qué estorco, tío. No, mejor que no hable, que no hable, porque... Vale, ahora ya sabéis, al calvo, eh. Venga. Vamos. Venga, vamos. Saltito. Calvo, 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 calvo. Calvo, calvo. Bien, 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 bien. Increíble. Muy bien. Ahora el ladito. Venga. Vale, este era fácil. Una. Dos. Tres. Bien. Vale, aquí viene donde lo matan. Creo que hay que pillar carrerilla. Vení atrás. Cuidado, cuidado, Ibai. Cuidado. Vale, vale, vale. Con shift pulsado a la de tres, ¿vale? Vale. Una. Dos. Tres. Muy bien. Increíble. Vale, 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 vale. ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! Hay una puta que me reparió. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Recojo, recojo, 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 recojo! ¡Recojo, recojo! ¡Recojo! 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 No, es que están debajo. Es que están debajo. Es que están debajo. ¡Estamos debajo! Vente, Ibai. Vente, vente, vente. Vente por aquí. Vente a trampolín. No. No, no. Por detrás. Por detrás. Por aquí. Por aquí. No me puedo creer. No, no, no. ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Por qué voy a tirar foto? Quiero sacarlo. Se ha tirado. Ya lo tenemos, vamos. Ven. No, no, ya. Estás a tu planeo. Estás a tu planeo. ¡Puta madre! Estás a tu planeo. ¡Hostia! Estás a tu planeo. Estás a tu planeo. Gracias, Diosito. Estás a tu planeo. Estás a planeo. Estás a planeo. Estás a planeo. Ya llegamos. Es que… El que suelte Shif se come una polla. Venga, vamos. Pues entonces, me quedo quieto. ¿Qué oli llevas sin comer 12 horas tú? ¿Qué es esto, tío? Venga. Va, 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 va. Venga, vamos, vamos. Sin soltar, sí. Va. Venga, va. Izquierda. Vaya, que ya hemos terminado el juego, tíos. ¡Vamos! Vale. Que se ha acabado. Aquí, cuidado. Vamos. Puertas. ¿La de la sonrisa? ¡La de la sonrisa! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puta puerta! Oye, nos han troleado la de la sonrisa. Una puta mierda. Vale, que alguien vaya por delante. Y se trae a la puerta, ¿no? Esto es humor amarillo, tío. Hola. Locura total. Vale, fácil. Esto es fácil, es saltar. Vale. ¡Se acaba, tíos! Jordi, guay, Jordi, guay. Jordi, guay. Jordi, guay, guay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, es buena, mala. Es buena. Mala, mala, mala. ¡Mala, mala! ¡Mala, mala! ¡Mala, mala, mala! ¡¿Qué hacéis?! ¡¿Qué hacéis?! ¡Hijos de puta! Yo me he troleado. Sí, hay un cartel a la izquierda que te dice el orden. Vamos. Es buena. Vamos. Mala. Bu... Buena, buena, buena. ¡Mala! ¡¿A dónde vas?! ¡Se estaba abierta! ¡Se estaba abierta! ¡Se estaba abierta! ¡Gilipollas! ¡Se estaba abierta! Yo es que no lo puedo creer, tío. No, por debajo, por debajo. Ahí. Vale, buena, mala y normal. Buena, ¿no? Siempre sonrisa, ¿no? Oye, de verdad… No, que Auro no lo ha entendido. A ver, Auron… Pero… ¿Qué pasa? Escucha, escucha. ¡Hilipollas, tío! ¡Hilipollas! ¡Hilipollas! El orden… El orden es la que está más a la izquierda… ¿Qué vas a explicar, Luzu? Va, hostia, salta. La segunda… La segunda… ¡Hilipollas! 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 Esperen, toquen, tío, que se… Que se ha caído… ¡Ah! Que se va cayendo, que se va cayendo… Se va cayendo todo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Nada, da guay por ello, tío. ¡Ya, va! Esperad, esperad, esperad… Esperad… ¡Qué puta gilipollas en el Luzu, tío! Va… ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! Para adelante, para adelante, para adelante… ¡Corre! Echadme polla, echadme polla, va… ¡Jordi! Joder, que están Josebas, joder. Topa adelante, todo para adelante. Nacho, Nacho. Nacho, ¿qué hiciste tú? Nacho, en el chain de tu veder. ¡Corre poco! Nacho… Todo para adelante, todo para adelante. Vale. Luzico, siéntate, joder. Cáete, puto Luzo de mierda. ¡Cállate, puto de mierdas! Izquierda, bien, bien. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es que se ha pasado? ¡Mira para arriba! ¡Mira para arriba! ¡Cómo se ha acabado! ¡Mira para arriba! ¡Con un batería en el gol! ¡Hago en tu puta madre, tío! Así de claro te lo digo. ¡Ande, va! Espérate, espérate, espérate. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado. Venga, que sois tontos. Va, subid. Uno, dos, tres. Venga, va. Una, dos, tres. Muy bien. Seguimos. Seguimos con cojones y con huevos, va. Una, dos, tres. Vale. Vale. Una, dos, tres. Vale. ¿Cuánto queda, tío? ¿Cuánto queda? Saltito, saltito aquí. Míralo, mira para arriba. ¡No jodas! Mira para arriba, mira para arriba. Una, dos, tres. Que no vamos a acabar hoy, en serio. No me toque el huevo. Que sí, que acabamos hoy. Que esto es un momento, ya verás. Luzo se tiene que ir, que seguimos estar llenando. Dos, tres. ¡No, no, no! ¿Te raya? ¿Te raya? No, no, no. O sea, yo si se acaban llegando las ocho y media… Luzo, ya está. Me tengo que ir, no os preocupéis. No, venga, ocho y media, vamos, vamos. Es que de verdad esto que es, tío. Venga, una, dos, tres. Yo sin esta Luzo no la hago. Nada, Luzo aguanta, me la he dicho antes por WhatsApp. Una, dos, tres. ¡Ay, ay, ay, ay! Me he caído, me he caído. Vale, recuperada. Recogida y ya está. Eso es. Vale. Una, dos, tres. Bien. Buenísima. Cuidado aquí, saltito. Vale. Vale. ¡Hostia! Me caí, me caí, me caí. Ayuda. Subid, subid. Ayuda, ayuda, ayuda. ¡Qué putas, tío! Ayuda. Eh, si no empezamos otra vez. Vale, recojo. Ahí está. Está, 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 está. Está, está recogiendo, está recogiendo. Bien. Ya está. Subidme de una puta vez, que no habéis trabajado en vuestra puta vida, va. Venga, tío. ¡Qué puto mierdas, tío! No puedo, no puedo decirle yo. ¡Ah! Joder, venga, va, hostia. Venga. No, pero, oye, pero no te tiré, no te tiré. No te tiré, o sea, ahora. No iba, eh. Os subimos paquetes arriba. Va. Una, dos, tres. Tres, va. ¡Pero, oye, espérate! ¡Pase de largo! Vamos, va. Espera, 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 que hay gente que suelo. Espérate, Ibai. Pero... Ahora. ¡Ibai! Aguántala. Aguántala. ¿Qué quieres que haga? Aguántala. Me duele la polla. Ahora, va. Una, dos, tres. Vamos. Esperad, esperad, esperad. ¡Ay! Vale, vale, vale. Como en la vida, cabrones. Vamos. De una, de una. Vale. ¡Ah! ¡Dios! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Hor坊, he llegado! ¡Hor坊! 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 ¡Oh, no, ¿qué ha pasado? ¡Hor坊! Mira, lo que no has tocado en tu vida. Un libra, Luzu. ¡Vamos! ¡Uf! Venga, vamos. Hostia. Pero que es un pájaro o algo. ¡Hostia! ¡Una carroza! De verdad. ¿Y esto qué es? Yo la llevo. No, no. ¿Quién la lleva? Ibai, no. La llevo yo. ¡A Luzu! ¡No, no, no! ¡Venga Luzu, dale! ¡Uy, que se cae del suelo, chavales! ¡Se cae del suelo! ¡Buenas físicas, eh! ¿Cómo se rompen? Sí, está muy guapo ¡Oye, cómo se rompen! ¡Buenas físicas, eh! ¡Que alguien mire, que yo no puedo mirar al chico! ¡Done stop! Arriba, medio ¡Es el final! ¡Que alguien mire! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale Luzu! ¡Dale Luzu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Luzu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Historia y basura! ¡Ay, ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! No, no, confía, confía, dale No, 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 está Bruno Yo confío en ti ¡Vamos! Mira el abuelo cómo conduce, ¿sabes? Va a empezar a contar anécdotas de la mili ahora ¡Hostia, qué locura! Tiene experiencia ya en esto, ¿eh? Ni en el caballo Sí, 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 sí Joder, el abuelo, tú Era cena noche vieja Se ha ponido una de política ahora, ¿sabes? Míralo ¡Cuidado, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Cómo derrapa! ¡Cómo derrapa! ¡Bestapé! ¡Bestapé! ¡Otro rollo, eh! ¡Otro rollo! No tiene nada que ver ¡Nada que ver! ¡Otro rollo! ¡Otro puto rollo, eh! ¡Luzo, a mí! ¡Abrero! ¡Va que existen barrios! Con la vida coches tuning y vayáis por ahí derrapando ¡Ah, no venga! ¡Haciendo ocho! ¡Haciendo ocho! ¡Haciendo en el mercado! ¡Haciendo en la clasquistada de la acción! ¡La clasquistada de la acción! ¡Joder, joder, joder! Joder, 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 Auron, que bien ¡Que bien! No, eh... ¡Vámonos! Para vosotros tú Los ángeles, más nada. A ver, todos los ángeles no, 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 no. A ver, le sale humo, le sale humo de la cabeza, creo, ¿no? Le sale humito de la cabeza. Mira, 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 mira. Vale, quemad todos los ángeles. Vale, son vapes. Ahora. No, 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 luz en el baño. Hay que dejarlos como luz en el baño. Ahora. Por el siguiente. Luz en el baño, no lo he pillado. Va petarta de chocolate, cabrón. Vamos. El baño de la perada, hay que dejarlo. Ya tengo ganas de mear otra vez. Como los lavabos del Santiago Bernabéu. Hay que dejar los ángeles, a ver. Ya está, ya está, ¿no? Ya está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey! ¡Oye, tío, vengo coñes ahora! ¡Me cago en la puta! Tío, Luzu, para de insultar, gilipollas. Vamos. Falta nada ya. Luzu, que eres padre. Falta nada ya. ¿Cómo? Se acabó. Se acabó. Está a punto de terminar. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Uno en la X. Vale, ¿qué hora es? No, uno. A ver. ¡4, 48! No, pero ahora hay que ponerlo en lo que está marcado, ¿no? En plan, en lo que está en rojo. A ver. Ponlo en el 4. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que está en rojo, ¿no? ¡Aquí! Pero ¿por qué lo mueven, no? Lo que está en rojo. ¿Las dos? Sí, ¿no? A ver. No, pero la larga en esa y esta aquí. ¿Ya está? Vale, pues. O al revés. O al revés. O al revés. Es al revés. Sería. Vale. Joder, pero ¿cuánto queda, tío? La cortita para allá. Vale, míralo. Sí, se ha puesto el amarillo. Vale. Entonces, vale. Entonces, la cortita para allá. ¡No, no, no, no! A ver, ahora, 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 ahora. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Ya está? Bien. ¡Ahí! ¡Ahí va! El tiempo vuela, el tiempo vuela. Es una referencia. El tiempo vuela. Se acabó. Es una referencia. ¿Llegamos? Saltito. Mira, allí está el final. Se acabó. Las puertas del cielo. No. No me lo creo. ¡Ojo! ¡Lore, Lore! ¡Ojo! ¿Cómo me la suda el Lore de este juego? ¡Cópera, tío! Igual pasa algo. Estás jodiendo todo el vídeo, gilipollas. Estás jodiendo la puta experiencia, tío. 4,49. ¡Wall record! ¡Wall record, señores! Os prometo para todo el mundo que nos esté viendo que hemos hecho un esfuerzo titánico en esta última parte, eh. Todos, yo creo. Estamos diferenciados. Hemos puesto mucho de nuestras partes. Se os quiere, Tetoners. Ha sido un placer compartir estas horas. Ha sido direte. Igualmente. Espérate. De si te también mire. Te voy a poner. Ano muy pronto terra. Si te espero, felicucht todo el niño que nos está pasando. Sí. Gracias.